Prendela. Yo quiero saber si usted va a disparar, don. Porque eso es lo que yo quiero saber hace rato, si usted va a disparar, de verdad. Oiga, mire, mire, mire. Oiga, don, vea. Chiqui llegó ahí y se devolvió, usted lo vio. Ellos no van a venir ninguno. Entonces usted está ahí, usted está llevando un pleito que no es suyo. Este pleito no es suyo, don. Don, no es suyo el pleito. Ese pleito no es suyo. No peles pleitos que no son suyos. Ellos no van a venir. No van a venir. Usted no está metiendo ahí medio esa gente. Primo, no se meta en medio por eso. Mira aquí, invadiendo terreno, trayendo madera para construir en tierra ajena. Eso es lo que está haciendo. No, no, usted va a ser en Nábaro. Primo, usted tranquilo. No, 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 no la queme, te diga. No, 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 es que no es escondido. No es escondido, no es escondido, no es escondido, mi hermano. Puede por ahí que yo le voy a escutar. No la queme, no la queme. No la queme. No, no la queme. Usted es un agente ya que tiene la gente. No se deje que está medio por ese rejo. No, no va a ser casito. No, no es para donde viene. No, yo creo que tenemos que ir, porque son tu agente, sólo para arriba. Y el alto no es ajeno. 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 Es de usted, el alto. cualquiera tiene para allá ellos lo mandan a usted solo ahí y ellos qué es lo que usted tiene en la mano pero qué es lo que usted tiene en la mano un revólver un revólver usted está amenazando a toda esta gente está amenazando a toda esta gente está amenazando a toda esta gente a toda esta gente está amenazando y no hay piedra no hay piedra carlos busca piedra busca piedra porque ahora está la piedra el diablo por la piedra se desaparece el que vive aquí que vive en esta casa el hombre que vive en esta casa tú sabes quién es tú sabes que él te está preguntando él te está preguntando que dónde estás repóndele repóndele domingo repóndele ustedes lo tienen viviendo aquí repóndele repóndele ustedes ustedes lo tienen viviendo aquí repóndele a la llanta sáyte a la paz fuera por favor sáyte a la paz fuera por favor ven 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 Arréten a ese hombre, arréten a ese hombre, arrétenlo, arréten a ese hombre, arréten a ese hombre, caballero venga, caballero venga, ya eso es la policía.